Tenemos que ir a coger la... Tiene que haber la espada. La espada tiene que estar por aquí. Está hablando. A ver, Eduard, te contesto un momento. Voy a coger la espada y ahora vengo. Este juego... ¿Sabes qué juego es el Hades? ¿Edward? ¿Hades? Un roguelike bastante guapo, ambientado en la mitología griega. ¿Qué hago? Me acerco. Un boss. ¿Sabes? Un boss. Lo sabía. Ufufuf. Lo reviento, lo reviento, ¿eh? ¡Ay, que me da! ¡Que me atraviesa! Pues toma ahí. Muérete. No, ya lo sé. She's back, dice. Corre, 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 corre. ¡Ay, que se recupera! Ahora se recuperará. Hostia, 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 cuidado. Que no se recupere la puta vida, tío. ¿No se muere? ¿Round 3? ¿Cómo que run... No me jodas. Que me matan, tío. Eso me da vida. Corre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! She's patching up. Cuidado con la concentración, eh Cuidado, chavalín ¿Cuántas rondas tiene esto? ¡No! Sobrecarga anulada Continuar ¿Eh? Me he recuperado Ah, me han quitado una habilidad Me han quitado una habilidad, ok En todo el juego solo tienes la transistor Pues no lo sé No lo sé Es la primera vez que lo juego Eso te lo puede contestar Burry que está por ahí Uf, casi lo matamos, eh Creo que Muerta Ya estamos Vámonos Vámonos No sé en qué plataformas está Edward Esa es... Bueno... Vale...